Los fundamentales de los indicadores es justamente el que nosotros dispongamos de una pirámide poblacional, pirámide poblacional que nos permita ubicar cómo está la población en este sentido. Entonces, los tres grupos, por favor, Anderita, consultemos y actualicemos como un trabajito adicional los datos de la pirámide poblacional. Cómo está la población ecuatoriana, pero datos ya no del 2010, sino el último que nosotros tenemos ahí y que son importantes para poder tener una idea de lo que significa eso. Y lo hacen en un PowerPoint nada más, cada uno de los grupos para que tengan este dato que es importante para analizar qué pasa con el vértice y qué pasa con la base de la pirámide. Cómo se han ido dando los cambios y sobre todo en relación a lo que podrían ser las pirámides europeas a las cuales nos estamos asemejando. No es cierto, una base más, menos ancha y un vértice un poco más ancho. Ya nos vamos volviendo poblaciones bajas, viejas, perdón. Esperanza del vida al nacer, sí lo presentaron ustedes y estaba eso. La tasa global de fecundidad, creo que también lo tenían ustedes. La tasa de médicos por provincia, creo que ahí faltaba un dato que me gustaría que consulten. Tasa de médicos por 10 mil habitantes en el Ecuador y cuánto es lo que recomienda la OPS o MS. Ese es otro dato importante que ustedes deben también tener. Segundo dato que deben incluir, no es cierto, establecimientos de salud del Ministerio de Salud por tipo, también es fundamental. Les pediría que los tres grupos consultaran sobre este dato. Creo que no había un dato así completo para saber cómo están los hospitales, centros de salud, subcentros, puestos y otros, o la clasificación que ahora exista ahora, ¿no es cierto?, para más o menos tener una idea cómo está lo del Ministerio. Y este sí es un dato que es fundamental. Les pediría que, por favor, revisemos qué pasa con el presupuesto. Pueden tomar los últimos 10 años, ¿no?, qué ha pasado hasta el último año, cómo está este presupuesto general en relación al porcentaje general del Estado, ¿no es cierto?, cuánto es lo que hemos destinado o estamos destinando a salud, a ver si en realidad ha incrementado, ha disminuido, o qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, para saber si ha crecido o no. Estamos. Doc, disculpe, ¿esos datos sí tuvieron, Doc, en la exposición? ¿Lo del presupuesto, seguro? Doc, o sea, creo que Andrés se refiere a los primeros. Por ejemplo, lo del número de médicos, sí tenía la pirámide poblacional también. Y lo que no teníamos, teníamos el presupuesto del Estado para lo de los militares, no lo de salud. Porque ahorita acabo de decir, no, Doc. Pero en lo anterior, sí. Ya. Y teníamos también el dato de médicos por 10 mil habitantes. Sí, de médicos, enfermeras, y me parece que hasta los odontólogos tenían el grupo. Bueno, entonces, si hay ese dato, lo compartimos nada más. Pero en lo del presupuesto, esto sí no hay. Esto sí no hay. Vamos viendo acá. Estos otros son consultas. Eso vamos a pasar por alto. Indicadores hospitalarios, días de estado, ocupación de camas. Esto sí hay que actualizar un poco. Y especialmente, ya les voy a indicar, hay datos también que han faltado totalmente, que son los relacionados con el COVID, ¿no es cierto? Creo que el de vacunas, había un dato, no sé si había de todas las vacunas, pero sería bueno actualizar datos de cobertura. Esta, por ejemplo, de meningitis tuberculosa, de vacunación pentavalente, que es lo que se realiza. Meningitis tuberculosa, pentavalente, por favor, anoten. También, también, la de polio, la de poliomielitis, ¿no? Que es importante también tener. La de SRP, sarampión, rubeola, parotiditis, especialmente para los niños menores, ¿no es cierto? Entre 12 y 23 meses. Creo que si había datos de SIDA, lo que yo quisiera en el SIDA es que ustedes tengan una curvita de los últimos 10 años para saber el SIDA cómo está incrementando y cómo está disminuyendo o se mantienen hombres y mujeres. Creo que ese dato no teníamos. Y lo de tuberculosis, lo pasemos un poco. Lo de malaria, esto sí es importante también. Cómo está la malaria en los últimos 10 años. Una curvita que complete estos indicadores básicos. Estamos, malaria. También es importante que ustedes vayan, veamos, viendo. Cuando pongamos solo malaria, dengue, de que tengamos como referente las 10 causas de morbilidad general. 10 causas de morbilidad en los últimos 10 años o al menos, perdón, aquí es el último año nada más, para ver cómo estamos, ¿sí? Cómo estamos en morbilidad general. Y esto para ir viendo los cambios que existen en el perfil. Fíjense en ustedes, aquí tenemos diarrea, gastroenteritis, neumonía, en fin. Las actuales que aparecen importantes como accidentes cerebrovasculares, como diabetes mellitus y otras cosas todavía no van apareciendo, ¿no es cierto? Las 10 principales causas de morbilidad masculina, puede ser, y también femenina, ¿no es cierto? Que nos indica el perfil epidemiológico que nosotros tenemos. 10 principales causas de morbilidad y 10 principales infantiles, les dejemos. Pero sí, la mortalidad infantil, sí, mortalidad infantil en el último año. ¿Cuáles son las 10 principales causas de mortalidad infantil? La muerte materna, importante para saber de qué es lo que nos vamos, se van muriendo las mamacitas, ¿no es cierto? Y desde luego, esto es mortalidad materna infantil. Y aquí, la mortalidad general, la mortalidad general en donde ya aparecen hipertensivas, diabetes, influenza. Esto debe estarse yendo en estos últimos años, incrementando de mayor manera, ¿no es cierto? Para que ir viendo los cambios que han habido en los perfiles epidemiológicos estamos. En la mortalidad de mayor de 65 años, podemos también tomar en cuenta que es un hecho importante. Es posible que haya cambios en neumonía, hipertensión, diabetes, melictus, en fin, insuficiencia cardíaca, que son las que aparecen aquí en el 2010. Veamos cómo ese perfil se ha ido cambiando, ¿no es cierto? Lo de neonatal, le dejemos un poco. Y esos serían los indicadores que habría que actualizar. Aquí hay algunas definiciones que eventualmente pueden servir para algunas cosas que ustedes ya revisaron conmigo en lo de epidemiología, pero fundamentalmente eso es lo que me gustaría actualizar. En términos de indicadores, también les pediría hacer una revisión del COVID-19, que es importantísimo, fundamental y que no lo mencionamos en ninguna presentación, el COVID. Entonces, lo que quisiera es que hagamos una pequeña, un pequeño cuadrito COVID a nivel mundial, ¿sí? Ahí tienen ustedes los datos de la Universidad de Johns Hopkins, que actualiza prácticamente día a día. Tomamos un último dato para menos saber cuántos están en el mundo contagiados y fallecidos, ¿sí? De ahí podríamos sacar un datito, por ejemplo, de España, igual, contagiados y fallecidos al momento actual. Y desde luego pasarnos al Ecuador, en donde haremos un dato del Ecuador global. Eso tienen ustedes si se entran a los datos del COEA nacional. En fin, ahí hay datos de cuadros actualizados casi día a día y semana a semana, como hacíamos del seguimiento antes, semana a semana, ¿no es cierto? Ir viendo cuántos hay en esta última fecha en el Ecuador contagiados y fallecidos. ¿Y cuántos hay en Quito? ¿Y cuántos hay en Quito? ¿Sí? En Quito. Vamos a tomar Quito y Guayaquil. No la provincia, sino Quito y Guayaquil. Por favor, actualicemos ese dato, dado que es muy importante en términos administrativos que vayamos viendo eso. Y yo les pediré también, más o menos secuencialmente, que vayamos viendo qué pasa con esta información semana a semana o cada 15 días. Lo ideal sería que lo vayan viendo cada semana, el ejercicio que hacíamos en epidemiología, recuerdan. Vamos viendo para ver cómo vamos incrementando, porque se ha anunciado que en estas fechas tendremos un mayor incremento, tanto de contagiados y de fallecidos. Y esto nos abre también una puerta para lo que podamos hacer después en términos de darle seguimiento a todo este proceso de vacunación. Les pediría que los que, Carolina, Gabi, y todos los que están aquí presentes, hombres y mujeres, por favor, enciendan sus cámaras, salvo que tengan algún problema en hacerlo. Pamela, Andrea, creo que tiene algún problema. Pero, disculpa, estoy con problemas del internet y le apaguen la cámara para que me valga. Ya, perfecto. Si hay algún problema es entendible, pero si no, a mí me gusta sentirme acompañado de todos ustedes. Estamos en términos de presupuesto. Ya no, ya tenemos. Ah, otro datito también que nos falta es los datos de las camas, ¿no? Son camas existentes en el país y ahí podemos clasificar un poco las camas de hospitalización público y privado, en fin, y especialmente las camas para UCI, que son aquellas que están siendo en este momento saturadas. Lo que quiero que ustedes es que empiecen desde la parte administrativa, ubicando estos datos, porque estos datos son importantes para el seguimiento de lo que podría ser en la pandemia, ¿no es cierto? Igualmente, veamos el dato de cuántas camas son las que debe haber por cada 10.000 habitantes por la OPSOMS. Eso es lo que nos faltaba. Eso creo que nos faltaba, ¿sí? Y desde luego, veamos cómo está el giro cama. Tratemos de consultar cómo está el giro cama, que supongo ahora está alterado por la cantidad de casos que tenemos de contagiados y la gente que está también ingresando a las unidades operativas. Estos indicadores nos permitirán dar un seguimiento a lo que es esta pandemia. Al menos tres o cuatro indicadores, mortalidad, mortalidad, índice de contagiados, en fin, y más cosas. No para calcular incidencia y prevalencia, como les he dicho, mejor son números totales, a veces nos permite ver de mejor manera el problema. Veamos cómo estamos en las camas, porque se habla de que el índice de ocupación es importante, está totalmente ya llegando a su límite, ¿no? He visto con un poco de pena y temor las noticias del día de hoy, en donde todos los índices de ocupación de camas en general y también los índices de cama para UCI están totalmente colapsando. Entonces, tenemos como administradores que ponemos en el plano de ver qué podría ser la, ya, cuál podría ser una de las soluciones para eso y sobre todo darle seguimiento. Entonces, estamos, actualicemos esos indicadores, por favor, unos PowerPoint bien bonitos ahí, cada grupo consulta y tenemos algunos indicadores que son importantes, especialmente los del COVID, que nos hemos olvidado, nos hemos olvidado un poco en lo que significa la pandemia y que es parte ahora de nuestro perfil epidemiológico. Y no solamente de eso, sino también es parte de nuestro problema, problema de salud pública, de administración, de epidemiología, en fin, y más cosas, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo, mis queridos estudiantes, hombres y mujeres. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, de acuerdo. Entonces, actualicemos esto para mejorar el aprendizaje, para ver cómo estamos, porque la situación parece que se va a tornar más crítico. Ojalá no sea así, ojalá no sea así, pero los datos están un poco al estando. Y vamos a salirnos de esto y vamos a ir a esta otra cosa más, que también quería hacerles un pequeño recorderiz de algunas cuestiones. Entonces, eso en términos de indicadores, para ir manejando más adecuadamente los datos que vamos teniendo. Y desde luego, hagan el favor de hacer un seguimiento de estos indicadores de contagio y de mortalidad en términos del COVID, ¿sí? Del COVID, para que vayamos siguiéndole a esta enfermedad, vayámosle siguiendo a esta enfermedad cada semana, ¿no? Cada 15 días, en fin. Y saber cómo es lo que vamos por ahí. Y si yo eventualmente les preguntaré cualquier momento para ver cómo estamos con esta bendita pandemia, a la cual hay que darle seguimiento. Bien. Entonces, yo quiero hacer un pequeño resumen y presentación sobre los determinantes sociales de la salud que ya ustedes presentaron. Pero aquí hay una presentación, no sé si alguno consultó, en donde tenemos algunos indicadores y algunas propuestas que son importantes, ¿no es cierto? Y entonces, aquí, al igual que ustedes, algo mencionó uno de los grupos sobre la comisión de determinantes. Creo que no fue en este grupo, creo que fue otro grupo, en donde la comisión de determinantes sociales de la salud hizo un pequeño resumen de cómo se puede entender y manejar. Y entonces, la pregunta que es así es para tratar a la población es importante devolverle luego las condiciones de vida que le enferman, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener indicadores de interpretaciones que nos permitan devolver las condiciones de vida para que no se sigan enfermando, ¿no es cierto? Y entonces, para qué tratar a la población, en donde tenemos, creo que este panorama que está puesto ahí se puede repetir muy fácilmente en algunas parroquias de la costa del oriente, ¿no? Y por qué no decir en algunos sitios de la sierra, con otro tipo de casas, en fin, más cosas. El problema que se plantea aquí son las inequidades de salud en el mundo y, desde luego, que son muy graves. Y también lo relacionado con la parte que tiene que ver con qué son los determinantes sociales de la salud. Y en ese sentido, la comisión de la ONU y la OPS habló sobre los determinantes sociales y las medidas relativas a los determinantes sociales de la salud para reducir las inequidades. Entonces, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, disculpen, pero tenía que atender un asunto urgente y, bueno, ya está resuelto. Entonces, continuemos con esto, ¿no es cierto? Y entonces, aquí, uno de los indicadores fundamentales son aquellos relacionados con la esperanza de vida al nacer, ¿no es cierto? Lamentablemente, lamentablemente no tenemos algunos datos relacionados con Sudamérica, algunos, y peor, con el Ecuador. Pero vamos viendo, recordemos, recuérdeme, recuérdame, Paola, ¿cuál es la esperanza de vida al nacer en varones en el Ecuador? Más o menos, un dato que nos puede orientar. A ver, el de hombres era, me acuerdo que era menor que el de mujeres, aproximadamente estaba entre los 70, más o menos, más o menos, un estimado. Por ahí, alguien recuerda exactamente. Exacto, no sé, Doc. Hay que revisar este dato que ustedes sí presentaron, ¿no? Me parece que estaba en 75 años, más o menos, ¿no? Que, desde luego, estamos un poco parecidos a México, Cuba, que estaría mucho mayor, en fin, que son aquellos países que quizás tienen un mejor grado de desarrollo relativo en términos de esto, lo que significa, ¿no? Y la curva de Preston, donde indica, justamente, la expectativa de vida al nacer, donde aquí tenemos a España, que es un poco más parecido a Alemania. Digo yo, que es un poco más cercano a México, en donde también no tenemos todavía algunos países latinoamericanos, ¿no? No nos confundamos con la Guinea Ecuatorial, que eso es otra cosa. Las tendencias de la esperanza de vida al nacer, vean ustedes cómo se van diferenciando en términos de lo que son los estados árabes. Y aquí no está. Pero, más o menos, sí, aquí está Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto? Donde podemos tener una diferencia ya un poquito alentador en lo que significa entre el año 75 y en el año 2005, en donde ya vamos incrementando un poquito 71.7. Revisemos bien el dato de esperanza de vida al nacer, tanto de hombres y de mujeres, del dato que ustedes presentaron de la población ecuatoriana, ¿no es cierto? Y la mortalidad en menores de cinco años por mil nacidos vivos por grupos de ingreso, ¿no es cierto? Un dato interesante que podemos tener. Y aquí tenemos a Perú, que un poco podría ser lo que se relacione con nosotros, en donde lo que hay que resaltar es que el nivel de pobreza implica un mayor incremento de la mortalidad infantil en relación a lo que significan los sectores más ricos o con mayores ingresos, lo cual en nuestro país es muy evidente, ¿no? Recuerden ustedes ese artículo que revisamos, no sé si creo que se debe haber sido con ustedes, en donde se mostraba que el nivel de pobreza en nuestro país estaba bastante alto, un 45%, del cual un 20% están entre ya pobreza seria y pobreza absoluta, con ingresos de 85 dólares al mes y de 45 dólares al mes. Un 22, 23% de la población está en ese nivel de ingreso, ¿no es cierto? Y aquí dentro de las inequidades, las crecientes diferencias de la mortalidad infantil que ustedes van viendo desde el 60 hasta el 99, en donde si bien puede haber en cierta manera una disminución, todavía se mantiene con límites bastantes altos, ¿no es cierto? En lo que se refiere a la mortalidad con más de 25 años, dependiendo de lo que es la jerarquía laboral, el nivel que tiene uno de trabajo dentro de una empresa o lo que está realizando, es mucho menor en los niveles ejecutivos. Los vean ustedes en los profesores ejecutivos, en los subalternos y otros, en donde ya los datos entre las personas que menos ingresos tienen, esta mortalidad es mucha. Gracias. 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 Ya voy a prender la cámara. Ya, ya se prendió. Ya, ya. Estamos. Entonces, continuemos y permíteme compartir la pantalla. Ya le hago hospedador. Marco, se hizo creo hospedador a tu cuenta. ¿Puedes ponerle por favor al doctor? Ok, Andrea, ya le veo. Ya. Ya está, Doc. A ver, ya, perfecto, déjeme entrar un ratito. Ya. Entonces, entonces estábamos en esto, ¿no? Veamos qué otra novedad tenemos por aquí, ¿no es cierto? Esperanza de vida de las poblaciones indígenas. Recordemos los datos que había más o menos en los otros indicadores y fundamentalmente disminuye notablemente en lo que significa las poblaciones indígenas, tanto en hombres como en mujeres, ¿no es cierto? Mortalidad de menores de un año en Brasil por raza y educación de la madre, ¿no es cierto? Vean ustedes la raza negra, como está mucho mayor. Los mulatos descienden un poco en cada uno de los grupos de edad. Y en tanto que los blancos y, digamos, los un poco mestizos están un poquito menos, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes, son las poblaciones negras e indígenas, aquellas en donde afecta mucho más. Y los datos relacionados con el COVID, conforme les he indicado, especialmente en Estados Unidos, son mucho más altos en población afroamericana y en población latina y en población pobre, ¿no? Eso está ya prácticamente demostrado, ¿no? Tendencia del aumento de las diferencias de mortalidad en función de la educación. Aquí hay un dato de Rusia, pero lo que yo quisiera señalar es que la educación es un papel, juega un papel muy importante en lo que significa la mortalidad, ¿no es cierto? Se supone que los sectores más educados son aquellos que tienen más capacidad como para poder tener una educación adecuada, inclusive educación universitaria. En tanto que los otros sectores que tienen una educación elemental tienen problemas bastante serios, ¿no es cierto? Veamos, y esto que creo que ya ustedes, alguna parte lo revisaron o lo enviaron, que es fundamental para entender los determinantes de la salud. Determinantes de la salud que está provocada por varios grupos conductuales, ambientales, sociales y biológicos, ¿no es cierto? Y en los conductuales que tienen que ver con la salud, hábitos, costumbres, creencias, actitudes y comportamientos que antes no se lo tomaba en cuenta. Recuérdame, Nicole, ¿cuál es la definición de salud de la OPS o OMS? Que ya lo hemos revisado muchas veces. Ya, Doc, es el completo bienestar físico, emocional de todas las personas, pero no solo, o sea, esta definición ha ido cambiando porque antes solo se decía que salud es la ausencia de la enfermedad, pero ya se sabe que eso no es así. Sí, la salud es la presencia de problemas biológicos, sociales, psicológicos y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? No solamente son los biológicos, sino también la ausencia de la enfermedad, pero eso ya habíamos anotado de que en realidad esta es una definición que tiene algunas limitaciones, ya que conseguir el bienestar es un poco complicante, complejo, ¿no es cierto? Determinantes ambientales, el aire, el agua, la tierra, el fuego, ¿no? El agua fundamental en algún dato que hemos visto, en donde todavía hay un 20% de la población que no tiene acceso a agua potable, peor dentro de las viviendas. Determinantes, determinantes biológicos, los genéticos, los genéticos, la edad, el género, nutrición, inmunidad, vigor, dice aquí, o sea, la actitud que uno puede tener un poco ante la vida. Y los sociales, relaciones familiares, situación financiera, trabajo, comunidad y amigos, libertad personal, valores personales, son a este conjunto de factores que indudablemente están dando un efecto totalmente directo sobre la salud. Quizás en algún momento de este esquema tendríamos que hacer alguna variación seguramente, dado que muchos factores no tienen el mismo peso entre unos y otros. De los que están aquí, Marcos, ¿cuál te parece que es uno de los más importantes? ¿A mi parecer, doctor? Sí, a tu parecer, sí, vamos. Ya, para mí, lo más importante serían, iniciando por los determinantes ambientales, más que nada. Porque si no hay un ambiente adecuado ambiental entre aire, agua, tierra, fuego, la contaminación para mí es una de las principales cosas donde no se puede formar un ambiente adecuado para el desarrollo, como un determinante social. Bueno, Carolina, si puedes hablar, podrías indicar cuál es tu opinión respecto de esto. No, 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 Carolina, la pregunta es, de estos que están aquí, ¿cuál te parece los más importantes? ¿Cuál es el más importante? Esa es la pregunta. Y dentro de eso, ¿cuál te parece que es el más importante? Bien, sí, hay muchos aspectos aquí que tomar en cuenta, pero parece que se han tomado también alguna cuestión importante, sobre todo lo que vamos viendo en esta pandemia. La situación financiera, la pobreza, el acceso al trabajo, el desempleo, que es aquello que está gravitando sobre lo que significa la producción de la salud y la producción de la enfermedad, ¿no es cierto? Un dato que les voy a dar respecto de las vacunas que tal vez ya se han enterado ustedes, hay 10 países que tienen copado el 90% de vacunas para su población. Los países más ricos no han podido invertir. Y hay un reclamo grande ahora de algunas organizaciones sociales para que la vacuna llegue a precios asequibles para toda la población. Porque sin una vacunación universal no vamos a conseguir muchas cosas en términos de lo que significa conseguir por esa vía la inmunidad de rebaño y desde luego impedir que la enfermedad se siga propagando, ¿no? Un dato que también deberemos dar seguimiento, ¿no? Porque nuestras vacunas creo que terminarán de llegar los 9 millones o algo así que escuché, será a lo largo de este año, ¿no es cierto? No tan inmediatamente, mientras los europeos seguramente ya tendrán vacunadas a buen porcentaje de la población. Bien, bien. Entonces, los determinantes de la salud que ya vimos, ¿no? De alguna manera, pero aquí para insistir, cuánto pesa la biología humana, cuánto el destorno, cuánto los sistemas y cuánto el sistema sanitario, ¿no? Contribución potencial de la reducción a la mortalidad y afectación actual de los gastos en Estados Unidos, ¿no? Que son un poco altos. Pero la contribución está por aquí. Modos de vida, o sea, ya los aspectos relacionados con todo lo anterior que acabamos de revisar, ¿no es cierto? Y esto que creo que uno de los grupos ya lo presentó, pero recordemos, ¿no? Toda la parte socioeconómica, cultural y medioambiental, las condiciones, ¿no? Que se encuentran rodeando a lo que significan las comunidades. Entonces, la agricultura, la educación, los, el medioambiente, los problemas medioambientales, ¿no es cierto? Las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Los no empleos, agua y sanidad, en fin, los cuidados a través de los servicios de salud, ¿no es cierto? La vivienda y el interior de la vivienda, el housing, son todas las cuestiones de redes comunitarias que justamente pueden ayudar en esto y también los estilos de vida, ¿no es cierto? Que tienen finalmente que ver con edad, sexo, los factores hereditarios que también influyen en lo que significa la salud, enfermedad y especialmente la producción de la salud. Pero fíjense, hay un marco grande de condiciones socioeconómicas, culturales, medioambientales, que son aquellas que están involucrando en la producción de la salud, ¿no es cierto? Y este modelo socioeconómico visto desde otro punto de vista, lo que ya habíamos dicho, aquí estamos un poquito más en español, pero es la misma cuestión, ¿no es cierto? Y entonces se dice que la mitad de los defectos en salud se debe a determinantes sociales fuera del sector salud, no solamente dentro del sector salud, en donde por eso es importante saber cuántas camas tenemos, cuántas unidades operativas, cuántas UCI, para ver este ejemplo de la pandemia que realmente está resultando preocupante, ¿no? Y en donde sabemos que menos del 2% de los gobiernos del mundo han desarrollado políticas de salud coherentes que incorporen los determinantes sociales. Sí, se pone muchas veces en el discurso, la pobreza, la falta de educación, pero ¿qué se ha hecho para eso? Es una pregunta y un interrogante grandote, ¿no? No sé si fue en este grupo que cuando hablamos del sistema de salud, apareció una propaganda en donde decía que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. Para propaganda está bien, pero para realidad ya vemos cómo es lo que nos vamos desenvolviendo, ¿no? El sistema de salud actúa per se como un determinante social de la salud. Por ejemplo, 1% de las familias del mundo experimentan gastos de salud catastróficos, hasta 5% en algunos países, ¿no? Quizás este incremento ha subido mucho más el gasto de salud, gasto de salud, que inclusive el gasto de bolsillo, cuánto gasta la familia ecuatoriana en gasto de bolsillo, son 30, 40% de los ingresos, lo cual es altísimo, altísimo, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuáles son los determinantes sociales en salud? Y entonces, Pamela, ayúdame con esta lectura. Gracias, Pamela. Gracias. Hasta ahí nomás para poder hacer una reflexión, ¿sí? Discúlpeme un momentito. Gracias. 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 Gracias.